Dentro de poco se van a pronunciar sobre ese tema, que va a dar la casualidad de que va a coincidir con todo esto. Pero a día de hoy se cuestiona en que esta persona pueda volver a ser la cabeza visible de Ciudadanos. Porque, claro, por un lado, no es una persona que crea confianza en el ciudadano. No creaba confianza en el ciudadano, pero tampoco creaba confianza entre sus propios socios del Partido Popular y la Comunidad de Madrid, que la miraban con recelo porque estaba constantemente saliéndose de las pautas y buscando confrontación en público. Esta es la segunda cosa. La primera es que es una persona que no arrastra votos, resta. Y además ahora ya no está Rivera para arrastrar esos votos. Con lo cual, las posibilidades de que no lleguemos al 5% de corte, porque en Madrid hay que hacer un 5% de corte, o sea, si lo pasas, entras con 7 diputados, pero si no pasas del 5% de corte, 0. Y es lo que hoy, por ejemplo, da la encuesta que ha hecho Electomanía. Por lo tanto, el riesgo de 0 es muy alto. Y además, en caso de que si el PP gana las elecciones y necesitara el hipotético apoyo de los pocos diputados de Ciudadanos que hubiera, es que con Aguado es imposible. Pero si no, ¿quién hay? Es que tampoco hay una figura de Ciudadanos en Madrid. Bueno, bueno. Claro, es que no hay otro nombre. Le puedo garantizar a usted, señor Navajas, que hay personas en Ciudadanos mucho más capaces y competentes. Sí, pero no conocidas. Pero como dice el señor Bermejo, si hay primeras... Gracias.